¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo vídeo de la colección de Transformers, la colección de Bumblebee. Tenemos esta vez la entrega número 26 pero antes de comenzar como siempre voy a agradecer a colecciones la nación por seguirme entregando cada una de estas entregas de esta colección y bueno como siempre voy a dejar todos los links en la descripción para que puedan pasar por sus redes sociales por la tienda y puedan ver todo lo que tiene colecciones la nación al día de hoy así que muchísimas gracias colecciones la nación y bueno acá tenemos la entrega número 26 que es la pierna izquierda parte 1 acá vemos las piezas así que vamos a ver rápidamente el fascículo y después vamos a ver el armado como siempre acá tenemos este personaje llamado Shatter o Shatter no sé cómo será ahí vemos tenemos las curiosidades como siempre y el póster de la película de Bumblebee que está muy bueno me gusta mucho este póster y por último tenemos lo que contiene esta entrega y el armado que es muy pero muy sencillo y nada más ya estamos muy cerquita del final de la colección nos faltan sólo cuatro entregas y finaliza así que buenísimo por ese lado ya vamos a tener armado por completo este gran Bumblebee y bueno vamos a ver qué tal las piezas de esta entrega ahí está tenemos poquitas piezas la verdad que no son muchas tenemos esta de plástico ahí está tenemos esta de metal que es bastante grande tenemos otra pieza plástica chiquita si quiere salir siempre se me complica con alguna pieza acá está esta que vemos por acá y por último tenemos dos tornillitos para armar esta pieza así que vamos a organizar y empezamos con el armado bueno ya está ya tenemos todo organizado esto es muy sencillo sólo hay que hacer un solo paso esta vez porque bueno son varias piezas pero en realidad vamos a hacer uno solo tomamos la pieza plástica que vemos por acá de esta manera y la pieza metálica tenemos y simplemente tenemos que encastrar a ver si podemos hacerlo atrás de la cámara estos dos ahí está éste y éste tienen que encastrar a ver ahí está de esta manera y tenemos que atornillarlo así que vamos a poner esos dos tornillos este de acá abajo y este de acá arriba y listo ya terminaríamos con este primer paso la otra pieza que es esta vamos a dejarla para la siguiente entrega porque ahora en realidad si la ponemos no tiene sentido porque para la siguiente entrega hay que sacarla así que directamente la guardamos y en la siguiente entrega la vamos a usar así que vamos a atornillar esto y vamos a ver cómo quedó y listo bueno ya está ya atornillamos la única pieza que había que atornillar acá vemos que tenemos que este tornillito y este vamos a ver si se ve este lado ahí está acá y acá y bueno la pieza queda de esta manera como lo vemos ahí después tendríamos que poner esta otra pero como les dije no lo vamos a hacer ahora porque en la siguiente entrega hay que sacarla y volverla a poner así que no tiene sentido vamos a dejarla para la próxima entrega y bueno nada más este es la entrega número 26 ya estamos muy cerquita al final y nada espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chau